Sí, en verdad que este operativo estaba de la semana pasada para realizar. Como la mayoría de los operativos de boca de droga, son los vecinos los que nos aportan la mayor cantidad de datos y que de alguna forma podríamos decir que nos están estimulando siempre a que prosigamos con esto. Que me parece lo mejor porque los vecinos son los ojos y los oídos de nosotros en el barrio. Y bueno, y ayer se realizaron tres allanamientos. De esos tres allanamientos, en primer lugar, se detienen algunas personas y cuando se le da cuenta al fiscal con el que se estaba trabajando, el fiscal decide que quede una persona detenida que concurriría a la fiscalía hoy, después del mediodía. Esa persona es la que estaría más comprometida. Ustedes saben que en las bocas de pasta base, por la nueva modalidad de trabajo, por los riesgos que corren, se encuentra poca sustancia. Entonces hay que trabajar con otros elementos probatorios para poder determinar que la persona en realidad está comercializando sustancias ilícitas. Y bueno, y esta persona que está detenida, bueno, hay elementos probatorios que vamos a ver cómo anda el fiscal y la defensoría para poder formalizar el caso. ¿Qué se incautó? Bueno, en cuanto a droga, es muy poco lo que se incautó y después se incautaron otros elementos que hacen a la comercialización como dinero, como balanza, un poco de sustancia y algunos otros indicios más, además de contar nosotros con algunos otros medios probatorios que van a servir para la investigación que se hizo. ¿Fueron más de un allanamiento? Fueron tres allanamientos que se realizaron la tarde de ayer. Sí, se detuvieron tres personas, no recuerdo los allanamientos, en la tardecita de ayer quedaron liberadas dos y quedó una persona que sí ya tiene antecedentes, que es la que va a ir hoy a la fiscalía. ¿Claramente se sigue con la investigación? Sí, siempre se sigue con la investigación. Esto fue una parte de todo un procedimiento que era mucho más grande, bueno, que se harán en otra oportunidad, pero esto teníamos que cerrarlo porque en realidad, como yo digo, por más chica que sea la boca, siempre está molestando a todo el barrio. Entonces, frente a eso que yo digo, que el aporte que hacen los vecinos y alguna otra persona que no es vecina tan cercana, porque no son vecinos cercanos, que a veces por razones laborales o por otro tipo de razones se allegan al lugar, nosotros conseguimos las pruebas necesarias. Están de las dos maneras y se da otra modalidad que tener una boca y no tener en esa boca la droga, sino que esa boca ser solamente un mini expendio de las necesidades que se han requerido en forma telefónica por el comprador, por un pequeño mensaje de WhatsApp. Como si fuera una pizzería y yo te encargo una pizza, una pizza con muzarela, bueno, yo traigo lo que vos necesitas acá y hacemos una tranza que puede ser dentro de la casa o fuera de la casa y después pasás a buscar. Vos me pagás en un lugar y yo te entrego en otro. Por eso la investigación se vuelve un poco más compleja que lo que era antes, que la boca se centralizaba en un solo lugar y nosotros cuando hacíamos el allanamiento en ese lugar encontrábamos todo. Hoy, como tú decís, a veces, o en gran parte de las veces está fraccionado en varios lugares.